Unmix Sinfónico Yo sé que tú eres de esas mujeres Que buscan placeres Angar en hoteles sin más Si quieres torta Tienes que soltarte toda Quitarte todo Tú sabes cómo ves Que me gusta el flow Fue reolento Fuma el teo y alcohol Tú sabes la bebé Siempre está el día Ready para hacer fechoría más Tú sabes cómo ves La dosis de real Llevarlo, ay, baby Tú sabes la bebé Siempre está el día Ready para hacer fechoría más Que me gusta perrear, nene Y me lo diga Tienes cara de bellaca Y un corte final no te me hagas Me gusta el rosa físico Perrear, perrear, satial Pero qué magnífico sinfónico Subete la melodía Los billetes hablan solo Dale, corre por la mía En play label Dale mucho cristonita Si tu novio mete el pico Los bateo con la emita Ella no come miel Se sacude con gana la pulana Tiene corte americana Desecícala y en la moda Hasta el día Me ve por el Lucía Me llama cuando quiero una partida Y tú sabes que yo En eso lo quiteo Si fue todo el sateo La marroneo No, 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 no Ya que sin temor Dale, agárrate del tubo Y sin disimulador Da media vuelta Y llega a lo oscuro Y deja que el gembo Se te muestra Hasta que sienta el coquillero Tú no sateo Y sin ti lo veo Pelas pa' abajo y suelta Suelta un poco pa' acá Ya que te gusta jantear Beber, fumar y gastar Tiene que suelterte toda Guidarte todo Si muro da media vuelta Y llega a lo oscuro Pepe, pepe, real Pepe, real, satial Pero que es magnífico Pelas pa' abajo y suelta Suelta un poco pa' acá Tú sabes como es Que me gusta el flow Fue reolento Fumarte hoy alcohol Isabela, bebé Siempre está el día Ready para hacer fechoría, ma' Tú sabes como es Que me gusta el vacilón Si te dejan llevarlo Ay, bebé Tú sabes, la bebé Siempre está el día Ready para hacer fechoría, ma' Mira, esta perra andulera, mi amor Toda la semana Le gusta el vacilón Si te ofino como brava Le gusta lo caro Desde lejos se le nota Perrea para mí Mientras yo me vivo la noche Chequea como lo hacemos Nosotros damos el veneno Dale, pregúntale a emo Dale, pregúntale a emo ¿Cómo lo hacemos? Tenemos mucha lana Te llevo conmigo De vacaciones a La Pajama Yo sé que tú eres De esas mujeres Que buscan placeres A en guerra y hoteles Sin más Sin querer tocar Tienes que soltarte toda Quitarte todo Tú sabes como es Que me gusta el flow Fue reolento Fumarte hoy alcohol Tú sabes, la bebé Siempre está el día Te di para hacer el fechoría Más Tú sabes como es Si quieres A llevarlo Ay, baby Tú sabes, la bebé Siempre está el día Ja, ja Yo no voy Con el Gerard Tú sabes Que nosotros estamos duros Ja, ja Onix Sinfónico Tú sabes que me voy Ya, pasándome el rolo Dice Que nosotros estamos duros Gracias.